Bueno, pues que les agradecemos en primer lugar a los ciudadanos que vienen, el que podamos tener este encuentro, estamos para servirnos, vamos a escuchar, atender, a resolver la mayor cantidad de peticiones posibles y por supuesto a las autoridades que aquí nos acompañan, pues que estén presentes, los tres órdenes de gobierno, municipales, atar y federal, que haciendo equipo, pues le podamos dar esta atención a los ciudadanos.